Toda la gloria te da la obra Toda la gloria te da tu iglesia Toda la gloria te da la obra Toda la honra te da Filadelfia Bendición yo te pido para mi hermano el tío Castro Su testimonio y tu palabra muchas almas han salvado Bendición yo te pido para mi hermano el tío Jaime Por su asuelto y tu palabra la obra se ha hecho grande Toda la gloria te da la obra Toda la gloria te da tu iglesia Toda la gloria te da la obra Toda la honra te da Filadelfia Prepara tu alma, prepara tu alma Porque Jesucristo viene a arrebatarla Prepara tu alma, prepara tu alma Porque Jesucristo viene a arrebatarla Viene a arrebatarla Viene a arrebatarla Bendición yo te pido para mi hermano el Chin Chin Bendición yo te pido para mi hermano el Chin Chin Juntamente con sus hijos Juntamente con sus hijos han servido al Dios de Israel Prepara tu alma, prepara tu alma Ay de aquel Que no esté preparado De su alma que será Ay de aquel Que no esté preparado Su alma perderá Prepara tu alma, prepara tu alma Porque Jesucristo viene a arrebatarla Prepara tu alma, prepara tu alma Prepara tu alma, prepara tu alma Porque Jesucristo viene a arrebatarla Viene a arrebatarla Viene a arrebatarla Viene a arrebatarla Bendición yo te pido para el Pedro el responsable Su empeño y tu respaldo la obra sigue adelante Bendición yo te pido para mi hermano el Lico Con su amor y su cariño Con su amor y su cariño me han ayudado en tu camino No, no te duermas y sigue velando Pronto llegará el que haga arrebatarnos No, no te duermas y sigue velando Pronto llegará el que haga arrebatarnos Prepara tu alma, prepara tu alma Porque Jesucristo viene a arrebatarla Prepara tu alma, prepara tu alma Porque Jesucristo viene a arrebatarla Prepara tu alma, prepara tu alma Prepara tu alma, prepara tu alma Porque Jesucristo viene a arrebatarla Prepara tu alma, hermano Porque Cristo la viene a buscar Prepara tu alma, prepara tu alma Prepara tu alma, prepara tu alma Porque Jesucristo viene a arrebatarla Prepara tu alma, prepara tu alma Hermano mío, que el esposo está preparado Ya te dije, tú dirás, Jesucristo ya viene, ya viene a buscar Prepara tu alma, toma la bola en la noche Prepara tu alma, prepara tu alma No seas como esas tíngenes incendiatas Prepara tu alma, hermano mío, prepárate, tu alma sea preparada Prepara tu alma, prepara tu alma Prepara tu alma, prepara tu alma El tiempo de que estás preparada Prepara tu alma, prepara tu alma Como la gloria en la noche Prepara tu alma, prepara tu alma